Es que este residencial no estaba registrado ante esta Dirección Departamental de Salud. O sea, esto ocurre, como nosotros ya lo hemos dicho varias veces, que hay muchos hogares que son hogares que van de un lado para el otro y que no se registran y que nosotros no tenemos conocimiento de la existencia de ellos. Nosotros habíamos tenido una denuncia de ese hogar hacía 5 o 6 días antes, por lo tanto fuimos a inspeccionarlo, se llegó, se hizo la inspección correspondiente, se le hicieron todas las observaciones y se le intimó a que empezara a regularizar toda la documentación. Posteriormente a los pocos días hay una segunda denuncia y bueno, en este caso ya entra la justicia, yo lo que quiero aclarar es que esto es consecuencia de una acción judicial y por lo tanto el juez considera que el hogar debería cerrarse y lo pasa a la órbita nuestra y ahí, bueno, actuamos nosotros haciendo la clausura y bueno, en principio lo que hicimos fue trasladar a todos, porque eran todos pacientes psiquiátricos, trasladar a todos los pacientes al hospital para que sean evaluados, que se les haga un peritaje y bueno, ahora estamos esperando la información de esta evaluación. A mí me gustaría decir algunas cosas, digo, porque yo creo que son importantes. El tema residencial de ancianos es un tema social muy severo y muy complejo y a veces es importante, digo, lo que los familiares puedan hacer. Yo digo, si tengo un familiar en un residencial, tengo que ir y verlo y si no, se viene y se denuncia en la dirección departamental. Yo como a veces le digo a la gente, si usted enfrenta su casa, ve que hay 5 o 6 viejitos, eso es probable que sea un hogar. Vengan y denuncien, si no, nosotros como dirección no tenemos como saberlo. O sea, creo que es un tema muy complejo, creo que es un tema que merece realmente un enfoque, digo, más allá de lo partidario, porque yo creo que es un debe que tenemos en el gobierno, que no se ha encarado el tema del adulto mayor, pero creo que se tiene que encarar con altura. Yo acá tengo dos opciones, o soy reglamentarista y cierro todo, cierro todos los residenciales porque no hay ninguno habilitado, lo que generaría un impacto social realmente espantoso. O por otro lado, que es la opción que nosotros defendemos, bueno, vamos, inspeccionamos, hacemos observaciones, volvemos a ir y de esa manera intentamos mejorar la cosa. Leía por ahí aproximadamente 5.000 adultos mayores en este tipo de situaciones se presentan en el departamento. ¿Cuántos hogares habilitados hay por acá por parte de la dirección departamental de salud? Mirá, yo te diría que, es decir, hogares, porque una cosa es un hogar y otra cosa es un residencial. Hogares cuando es sin fines de lucro, acá tenemos solo dos en el departamento, uno que es el Juan José Burgos y el otro que está en Río Branco. En el caso de estos dos ya están muy avanzados y prácticamente están en habilitación. De los residenciales no hay ninguno habilitado. Los tenemos con observaciones y están en las etapas de observaciones y todavía no tenemos ni uno habilitado, porque no podemos dar esta habilitación porque no cumplen con las condiciones.